Abel Aguilar toca atrás para James ¡Vete un rebote! ¡Qué golazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Carla Spacca! 3-0 Milan a 79º ¡I Rossoneri la chiudono qui! A questo punto possiamo cominciare a parlare di tempo di terra consecutiva ¡Suscríbete al canal! ¡No, I can't be responsible! ¡Responsible! ¡It ain't my fault! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!